Gustavo Azúcar nos acompaña en este programa especial hoy viernes justo previo a las elecciones a lo que vamos a ver en Barinas ya vamos a volver a ese tema Gustavo pero quería una referencia a lo que dijo Jorge Rodríguez me luce como que en la respuesta que me dio el vocero del Departamento de Estado lo ignoró por completo le dio mínima relevancia a sus pedimentos y le recordó que es el mundo libre el que está además acompañando este diálogo el que pone las reglas y que no es que Maduro va a decir qué es lo que solicita a Estados Unidos es que Estados Unidos hasta no ver toda esa cantidad de exigencias de presos políticos libres elecciones realmente justas porque ellos no consideran que esto de las regionales fue una elección sino una elección libre con un CNE libre con un registro electoral absolutamente auditado pues no no van a ceder en nada como lo ves tú sobre todo quienes piensan que ellos se van a tener que sentar mira yo yo creo que Maduro y Jorge Rodríguez saben lo saben porque no son estúpidos no son gafos verdad que no hay forma de que Alex Saab pueda ser intercambiable por parte del gobierno de Estados Unidos entonces cada vez que yo escucho a Maduro o a Jorge Rodríguez o a cualquier vocero diciendo mira no nos vamos a volver a sentar con ustedes en México si no nos entregan a Alex Saab si no liberan a Alex Saab mira ellos saben que no hay forma ni manera de que Joe Biden pueda liberar a Alex Saab porque es que eso no depende de Joe Biden o sea si algo uno aprende verdad sin necesidad de vivir en Estados Unidos como tú verdad es que Estados Unidos hay una separación de poderes que es crucial que es lo que ha hecho de ese país lo que ese país es Joe Biden no puede hacer lo que hace Maduro aquí en Venezuela o sea si Alex Saab estuviera detenido en Venezuela Maduro levanta el teléfono llama al fiscal el fiscal llama al juez y el tipo sale al otro día o sea al mismo día media hora después el tipo está libre o sea ellos con llamar un fiscal y un juez resuelven juicios liberaciones orden de captura lo que les dé la gana eso no pasa en Estados Unidos y eso lo sabe Maduro y eso lo sabe también Jorge Rodríguez entonces cuando yo lo escucho diciendo eso yo lo que pienso es que ellos están lanzando eso para el auditorio lo lanzan para el auditorio como para que alguien para que Alex Saab crea que ellos siguen luchando por Alex Saab es la manera de decirle Alex no te hemos abandonado aquí seguimos contigo no nos delates no nos eches paja no vaya a abrir la boca porque nosotros seguimos contigo eso está perfectamente claro entonces qué está ocurriendo en paralelo mientras mientras la mesa de diálogo no se ha reactivado en México están ocurriendo cosas Carla como por ejemplo que un enviado de Joe Biden que trabaja para la CIA llega a Caracas en un avión en un vuelo directo se reúne con los presos de Citgo se reúne con Maduro se reúne con Jorge Rodríguez entonces qué está pasando es decir mientras Maduro no quiere mandar a su gente a México él está hablando directamente con el gobierno de Estados Unidos o sea Maduro lo que ha hecho es prácticamente ha roto la intermediación y prefiere entenderse directamente él con un enviado especial de Joe Biden quien seguramente ya le puso la cartilla y le dijo cómo son las cosas y seguramente ya Maduro también puso sus condiciones entonces mientras no se reactiva la mesa en México hay un diálogo secreto allí tú sabes tras bastidores entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Maduro y se están produciendo decisiones están ocurriendo cosas que hay que tomarlas con pinzas para ver qué es lo que está ocurriendo en la frontera la muerte misteriosa de estos jefes guerrilleros en la frontera los enfrentamientos entre la guerrilla y Maduro tú sabes no dice nada, no habla pero eso qué significa para ti qué significa eso para ti y las decisiones que ha tomado Duque de enviar drones y reforzar la frontera mira, yo no tengo la menor duda de que Maduro está conversando directamente con el gobierno de Estados Unidos sin pasar por México o sea, Maduro se dio cuenta de que él puede entenderse directamente con el gobierno de Estados Unidos sin necesidad de reunirse con Guaidó o de reunirse con la gente esta que se reúne allá en México y eso es exactamente lo que está haciendo es exactamente lo que está haciendo es decir, hay por debajo al más alto nivel un diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro y no nos sorprenda que antes de que termine el primer trimestre de este año comiencen a salir algunas luces de lo que es ese diálogo que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro luces, me quedan dos minutos de este segmento luces en qué sentido luces en lo más importante en lo político en lo electoral en lo económico Maduro quiere que le levanten las sanciones Maduro quiere que le levanten las sanciones a PDVSA Maduro quiere que le permitan poder vender petróleo y poder vender derivados del petróleo ¿verdad? y evidentemente todos sabemos lo que el gobierno de Estados Unidos quiere y lo que la comunidad internacional quiere ¿qué es lo que más quiere la comunidad internacional en Venezuela? elecciones presidenciales libres transparentes verificables una nueva elección de la asamblea nacional una nueva elección presidencial pudiera haber una negociación allí para que por ejemplo no haya referendo revocatorio a cambio de una elección o de una nueva asamblea nacional o un adelanto de elecciones presidenciales todo eso entra en el juego voy a hacer una pausa Gustavo Azúcar con nosotros llegamos al cuarto bloque de este programa no se lo pierda porque vienen conclusiones y regresamos también a Varina para hablar un poco de lo que podemos esperar este domingo ya vuelvo con más gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina